Compañeras diputadas, todos quienes nos acompañan, siendo las 12 horas con 5 minutos del día 6 de abril se abre la presente reunión. Con el objetivo de verificar la existencia del foro, solicito a la diputada secretaria, diputada Rosana Díaz, se sirva a pasar la lista de asistencia. Con su permiso, diputada presidenta, con instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Ana Georgina de Zampata Lucero. Presente. La de La Voz, Rosana Díaz, presente. Marisela Terrazas. Presente. La diputada Verónica Mayela Meléndez. Presente. La diputada López Soledad Reca Vargas. Presente. Diputada presidenta, le informo que se encuentran presentes 5 de los 5 diputados, es decir, todos, y 0 párrafas. Gracias, diputada secretaria. Por tal motivo, se inicia entonces a la reunión del día de hoy y ubicados en la planta baja del poder legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez jurídica. A continuación, me permito poner a su consideración los asuntos a tratar en esta presente reunión. Orden del día. Número 1, pase de lista de asistencia y verificación de foro. 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. 3, lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. 4, informe de turno de la siguiente iniciativa. Iniciativa número 837. Iniciativa con carácter de punto de acuerdo a fin de exhortar a los alcaldes de los 7 municipios fronterizos de nuestra entidad, Janos, Ascensión, Guadalupe, Trajerizque, Guerrero, Guadalupe, Ojinaga y Manuel Benavides, para que, en conjunto con la Comisión de Asuntos Fronterizos de Atención Migrataria de nuestro Honorable Congreso del Estado, se lleve a cabo la creación del Consejo Estatal de Alcaldes Fronterizos. 5, iniciadora o promovente, la suscrita diputada Ana Georgina Zapata Lucero del Grupo Parlamentario del PRI. 5, asuntos generales. Por tal motivo, solicito a nuestra diputada compañera secretaria, se sirva a someter a consideración de todas ustedes integrantes de la Comisión, la orden del día e informe a esta presidencia el resultado de la misma. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras diputadas, las que estén por la afirmativa respecto del contenido del orden del día, por favor de expresar su voto levantando la mano, es señal de aprobación. A favor. A favor. Informo a la presidencia que se han manifestado 5 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones de contenido del orden del día para la orden. Gracias, diputada secretaria. En tal sentido, se aprueba la presente orden del día. Continuando con el desahogo del mismo material, sobre esta consideración para aprobación de las diputadas presentes, el acta de la reunión anterior, aclarando que fue hecha de su conocimiento por correo electrónico, con la debida antelación, por lo que le solicito obviar la lectura, y pregunto si existe alguna observación al contenido de dicho documento. No habiendo ninguna manifestación, declaro entonces aprobada el acta de la reunión anterior. Asimismo, en el siguiente punto del orden del día, procedemos entonces al análisis y discusión de la iniciativa número 837, iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar a los siete municipios fronterizos de nuestra entidad, Janos, Ascensión, Guadalupe, Trajeis, Guerrero, Ojinaga, Manuel Benavides, para que, en conjunto con la Comisión de Asuntos Fronterizos y Anteación a Migrantes de este Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, se lleve a cabo la creación del Consejo Estatal de Alcaldes Fronterizos, iniciadora probablemente la suscrita, y servidora Ana Cristina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Estado. Les robaría en tal sentido, si alguna de ustedes se dan un comentario, si nuestra secretaria de la Comisión, licenciada Gabriela, les hace el uso de la uso. Muchas gracias, diputada. Buenos días. Bueno, con relación a la iniciativa de la que vamos a dar informe el día de hoy, pues lo que está sugiriendo es que se pueda formar lo que es un Consejo de Alcaldes Fronterizos para poder atender la cuestión de las necesidades que tiene la frontera de nuestro Estado. Bueno, de acuerdo con los estudios previos realizados por esta Secretaría Técnica, nos encontramos dentro de lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro de su artículo 115, en lo que es la fracción tercera y párrafo segundo, precisamente que los municipios tienen la facultad para crear este tipo de asociaciones, este tipo de organismos para poder coordinarse y poder facilitar lo que son sus trabajos, para poder tanto facilitar lo que es la prestación de los servicios, así como mejorar lo que son el ejercicio de las funciones que les corresponden. Por lo tanto, pues sería, pues no sé si alguien más quisiera intervenir al respecto, si la iniciadora quisiera comentarnos más acerca de la iniciativa que se plantea. Claro que sí, muchas gracias licenciada Acevedo. Bueno, como han podido escuchar, el espíritu de esta iniciativa es poder hacer un conglomerado de los alcaldes de nuestra frontera en el sentido que todas aquí conocemos las características de la misa, en el hecho de que podamos hacer entre todos ellos junto con nosotros un esfuerzo conjunto que permita tener mayor comunicación, mayor resultados, mejores enlaces para escuchar las necesidades de estos municipios que vienen siendo de alta prioridad para todas nosotras en el conocimiento de nuestras funciones, pero también que son una puerta de gran desarrollo para el Estado. El podernos conjuntar entonces dentro de los esfuerzos del legislativo tendrán ellos la posibilidad junto con nosotros de tener de cerca las necesidades de la región, pero también de ser puerta y eje conjunto junto con otras autoridades para poder dar solvencia o tratar de dar solvencia a los muchos retos que presentan estos municipios en particular. El cuerpo de la iniciativa también habla de aquellos municipios que por su propio desarrollo también tienen una situación que los conlleva entonces a poder interactuar dentro de este consejo que se está tratando de establecer y que bueno, que en nuestra posibilidad durante esta agencia podamos institucionalizar este consejo para que sea un ente permanente dentro de nuestro Estado, pero también con los Estados fronterizos de nuestro país y con los Estados fronterizos vecinos. Hay muchos ejercicios en nuestro país vecino, principalmente en Estados Unidos, donde tienen ya conformado estas confederaciones que les permiten a ellos tener un mejor desahogo de las regiones, deslumbrar con mayor futuro el desarrollo de las mismas y poder así entonces abatir los retos que presenta la frontera en particular. El espíritu, como lo han podido leer en la iniciativa, es entonces que se sientan ellos de la mano del Poder Legislativo como primera prioridad para poder en conjunto establecer la facultad que tenemos a través de normas y mejores elementos legislativos, pero sí también un eje de comunicación con autoridades que nos permite entonces estar todos en plena comunicación. No sé si alguna de ustedes quisiera hacer algún comentario. Sé que todas son conocedoras del propio territorio y que en ellos simpatizan en cuanto a los comentarios que he vertido y sobre todo, qué bueno, lo pudimos percatar en esta pandemia donde lamentablemente, pues al principio de la misma conllevaba mayor reto en cuanto al dinamismo económico que se presenta en ellos. ¿Alguna diputada que se hace el uso de la voz? Yo nada más quisiera reconocer pues el espíritu de esta iniciativa diputada. La verdad es que quienes somos cuarentes y sabemos pues como mencionas el contexto de la frontera, sabemos que las dinámicas, la forma de trabajar de los gobiernos es mucho, muy diferente y me parece que la conformación de este consejo ayudaría a que pudieran compartir estas buenas prácticas y que en conjunto también con los diputados fronterizos o quienes encabezamos pues esta comisión podamos también apoyarles a gestionar, apoyarles en la gestión pues con el país vecino que también creo que vienen muchos planes para en ese sentido, ¿no? Entonces celebrar esta iniciativa y por supuesto pues apoyarla en todos los sentidos. Si me permite diputada, bueno, con respecto a lo que es este la conformación de este consejo y dado que no encontramos ningún impedimento legal para que se conforme, sí sería bueno que este exhorto pudiera realizarse a los alcaldes y ya cuando se tenga por aceptado precisamente este exhorto y que ya podamos tener lo que es la certeza de que va a existir este consejo entonces ya poder dialogar con respecto a lo que sería su conformación lo que sería la cuestión orgánica lo reglamentario para que entonces ya se nos pudiera incluir tal vez en este consejo a nosotros como Comisión de Asuntos Fronterizos. Ah, perfecto. Eso, si me permite, esa era mi propuesta. que ojalá que nos pudieran integrar. Felicito y celebro diputada de esta iniciativa porque además en la frontera en los últimos años, en los últimos dos años hemos tenido la llegada de muchos migrantes, muchos, no solamente por la pandemia sino antes antes fue una internacional hormiga de tantas y tantas personas que venían de todo el mundo porque llegó gente de Rusia, de Cuba, no solamente de América Latina y tenemos que hacer algo, no solamente los alcaldes, a mí me gustaría que sí nos integraran a esta comisión, a la Comisión de Asuntos Fronterizos y todavía también me gustaría agregar a la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte del Congreso de la Unión que también tenemos representantes de Chihuahua. Es cuarto y tal. ¿Alguien más que haces a un comité? No, no, sería solamente eso, entonces, este, si, tal vez el exhorto no tanto sería como se plantea en cuestión de que se conforme el Consejo en conjunto con la Comisión de Asuntos Fronterizos sino que este Consejo de Asuntos de Alcaldes se conforme con estos siete municipios fronterizos y ya les comento cuando ya exista esta figura jurídica cuando ya se tengan que realizar las reformas pertinentes y todos los aparatos jurídicos que se tengan que generar para poder crear este Consejo entonces ya plantear o tal vez tener este acercamiento con los alcaldes para que se incluya como usted comenta a esta Comisión de Asuntos Fronterizos y la Comisión del Congreso de la Unión Yo sí quisiera nada más precisar lo que la Secretaría dice para tener toda la escena sumamente clara el propósito pues de la iniciativa que presenta es precisamente eso que tengamos la conectividad directa para que entonces exista mejor comunicación que era lo que les comentaba con CITES la formación jurídica legal nos obliga entonces a crear regios para que se puedan conformar y entonces estar en el siguiente paso de que nosotros pudiésemos encabezar los trabajos de la mano irnos hacia otro poder creo yo a excepción de mejor comentario de la licenciada no estaría ahorita plenamente entre nuestras facultades una vez conformados pudiésemos entonces como comisión realizar una invitación a través de un decreto para que entonces existiera una mejor coordinación entre todas las comisiones y este ente llamémosle conjunto de nuestros municipios para que se pudiera entonces seguir aterrizando globalizando ampliando en cuanto al escucha las necesidades y las apuntas que cada uno referimos en ese sentido pues sí estar claros en que nos va a conllevar un proceso legal para poderlo agotar y estar en esta vía creo que sería entonces importante en esta reunión en virtud de que creo yo que existe la manifestación expresa y la voluntad de todas de que se conforme solicitar a la a la secretaria que agilice el cuerpo del dictamen en virtud de que sería en sentido negativo positivo para que entonces sí pudiésemos estar todos en vías de generar con mayor este celeridad este conjunto y este binomio entre los alcaldes fronterizos y nosotros para entonces proceder a una materia más amplia como la plan armado aquí la diputada secretaria no sé si por legalidad del mismo secretaria tendríamos que someterlo entonces a votación para que nuestra próxima reunión pudiésemos ya entonces estar en el análisis del cuerpo del dictamen así es pudieran en todo caso someter a votación lo que es el sentido del dictamen como está considerado en todas las intendentes de la comisión y este y como les comento sería tal vez con esa reserva el exhorto a hacerlo directamente a los siete municipios fronterizos y ya posteriormente pues nosotros tener esta intervención como la comisión de asuntos fronterizos y atención a migrantes sería el exhorto de la primera así es sería el exhorto primero una iniciativa con carácter de no sería el punto de acuerdo la iniciativa con el punto de acuerdo para exhortar a los siete municipios en razón de que sus facultades las tienen de acuerdo al 115 constitucional para formar este tipo de asociaciones se formarían ellos entonces este consejo y ya cuando esté formado este consejo que se vaya a no sé realizar un decreto en donde ya se conforme esta organización del consejo quién lo va a conformar cuáles serían sus atribuciones todo este tipo de aparato jurídico que se tendría que realizar a cabo entonces ya sería tal vez por parte de los alcaldes nosotros tener este acercamiento sería solamente por parte de esta secretaría técnica esta propuesta de reserva que se fuera el exhorto a los siete municipios son requisos ¿Alguna necesidad alguna duda o algún otro comentario? Entonces yo creo que para votar la legalidad le pediría de favor a la estimada secretaria someter a consideración la votación a favor del dictamen que se va a trabajar para la nuestra próxima sesión sería el sentido el sentido del dictamen para la elaboración del proyecto Muy bien por instrucciones de la diputada presidenta pregunto a las diputadas si están a favor de este dictamen de la iniciativa propuesta por Ana de Teorquina Zapata la diputada Ana de Teorquina Zapata si es a favor levantando la mano A favor A favor Sí, solamente es el sentido del proyecto del dictamen que se presentaría en reuniones posteriores Muy bien le informa la diputada presidenta que muevan cinco votos a favor del sentido del dictamen Ha quedado entonces aprobado por unanimidad el sentido del cuerpo del dictamen que será desahogado en nuestra próxima reunión No sé si alguna de ustedes pasando a asuntos generales desearía tratar algún otro tema en virtud de que hemos agotado nuestra orden del dictamen Bueno, pues estimadas diputadas muchas gracias por haber estado presentes en esta sesión y no habiendo más asuntos a tratar siendo las 12 horas con 20 minutos del día en que se actúa se levanta la presente reunión de la Comisión de Razón de Fronterizos Inmigrantes Les agradezco a su valiosa participación que tengan muy buena tarde